Oh, no te vas a dar la boca Bueno, te llegue, pero nosotros tenemos una visión nocturna con su respectivo... Tipo, tipo, tipo ¿De dónde, dónde? Está aquí, está buggeado Mate a esa perra No sé, está buggeado, míralo Aquí adentro Viene zombie, vení, vení No deja disparar, no deja disparar, marico, estoy buggeo yo también Vení para acá arriba, vení para acá arriba ¿Viene zombie? Se quedó pegado, se quedó conmigo, madre No me deja apuntar bien, matalo también si podéis Estoy medio buggeado yo también Matalo, 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 que no puedo cambiar el arma ¿Pero que mataron al tipo o qué? No, marico, está buggeado, no me deja apuntar con el arma Tení el cuchillo en la mano ¿Qué cuchillo? Tení el cuchillo en la mano, salíte rápido Mardita sea con este mardito juego, se va a buggear ahorita Escóndeme aquí rápido Mardito, viejo papi, no puede ser Y ya le hubiera sonado 30.000 veces, loco ¿Y de lejos no tiene bala? No, pero está buggeado el tipo, se quedó pegado No, no lo vi, desapareció, viste Y está armado, viste, está armado, bromao, así que pila Si, yes Está armado, tiene la... La briga de Hydra Se está cayendo el cuchillo, viste Marico, va, así está, se va entrando, se va entrando, 15 segundos O sea, tu poder de la... del play 5 Papi, igual tengo que esperar los 15 segundos, más nada ¿Cómo cambio de arma? O sea, de cargador De... ¿Pero te va a escuchar? No sé, yo sé, pero yo tengo bala Si papi, porque tú se escucha en Pekín Si sale, lo cae, lo reviento, viste Ajá, estoy aquí ya Está abajo Se está matando zombies ¿Por dónde? Miralo, está allá afuera Traten de... Traten de... Traten de cantar a alguien hasta que tengan un tiro seguro Están disparando Deja eso Marica, no creo que le haya dado ¿Qué pasó? Que le di Tenemos que ir por ahí, viste Para ver que matas a los zombies, creo Otro Pero que no estaban suficientemente cerca, no jueguen Por eso les dije, papi Lo que hubiesen seguido Pero que ya los habia visto, papi Ya los había visto, papi Maricolas, has robinado muchos zombies Me voy a ganar a otra Play, play, play que viene zombie, necesito recargar al cargador Vamos cambiar al cargador Cúrame, 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 cúrame Papi, quien está respirando en el... Yo lo estoy escuchando también, yo no sé Alejandro, pila que nos apunta con un sniper, estamos follados Con sniper no tiene pavicio en octubre, ¿no? Pero igual no está tan oscuro así como el panorama Ah bueno, no, claro ¿Y él? ¿Tiene bala? Eh, 16, papi Mío, necesito recargar, no me quedo sin bala Escóndete aquí, vamos a escondernos aquí atrás de la torre, Tony Para recargar El tipo estaba dañado esto, porque estaba corriendo lento Papi, ya lo tienen muerto Papi, es que marico, si al menos se me hubiera buggeado esta mierda, ya lo hubiéramos matado Alejandro, yo te ideo que yo le tuve que haber dado, marico Yo le di, o sea... ¿Qué por cierto que le di? Yo prendí ya la luz de la visión nocturna, ¿viste? Yo también, porque no tengo bala de nada ¿Dónde vas a la escopeta? No, papi Te puedo dar mi SKS, agarra mi SKS, toma Dale ¿Qué pasó? Toma, toma, toma más bala Llegué a una ciudad, pero no sé cuál, tío Me voy a conectar aquí porque no veo nada Dale, dale Dame, muteame para que estos malicotados puedan jugar bien y ya Dale, vamos, muteame mientras están, dame Yo le di, porque el tipo estaba corriendo super lento ¿Cuándo sumis quedan? No veo ¿Cuántos? ¿Ah? Tengo unos cuantos Tengo 16 balas ¡Uy! Se disparó Se disparó, te dio Si, me da ya un crack ¿Por dónde estaba? No sé Ay, están yendo los zombies fallando, está él Que vayan, revelen su posición Y sabemos que está por los barracks de ustedes Hello, bro Movete, movete Si, yo sé, pero él me escucha, ya, ya que tengo un tipo aquí Arica, no los veo Arica, no quiero gastar las balas en los zombies, weón Arica Uy Creo que sé dónde está ¿Dónde? En la prisión, de dónde estamos nosotros En la prisión, no sé qué En la casa de Sabote Nos está disparando Yo sé que nos está disparando, pero ¿por dónde? Uy, me arreto un zombie, pila un zombie, pila un zombie, pila un zombie Los zombies tienen que ir para allá Están yendo para allá, parece ¿Para dónde? Para allá, no sé si para la marta cárcel o para dónde están yendo Hay uno corriendo para allá atrás de la prisión, oíste Es que está allá Para allá, para... Maldita sea ¿Quieres ir? Maldita sea Es que hay muchos zombies, marico Hay demasiados zombies Parcureme y rapido Tengo un cargador aquí con... Madre, que no necesito bala, maldita sea Tengo dos balas aquí en que se las voy a recargar ¿Cuáles son los balas que necesitas? 5... 5... 5... 56 por 45 ¿De cómo es el...? Es amarillita La caja es... Marrón Papi, el tipo tuvo que haber quedado muy herido Seguro que son las balas ¿Cómo? Seguro que son las balas Seguro que son unas balas Amarillas ¿Están corriendo todavía los zombies? Toma, son 6 balas, pero son... Son balas Claro que son balas ¿Dónde están? Ahí están, justo está ahí arriba de ellos Por 45 no son, creo yo No, sí son Si, pues son, sí son, sí son Si, pues son, sí son Si, pues son, sí son Si, pues son Si, son Si, son Si, son Fúreme Fúreme Tenemos que bajar Yo sé que tenemos que bajar Estoy recargando la mierda hasta primero Ya no hay zombies Eso es lo bueno Claro, pero todos están por allá ¿Por dónde está él? ¿Por dónde? Por allá por la prisión mierda esa Yo sé que le di duro Porque hasta mate al zombie que estaba al lado de él ¿Lo escucháis? Los tiros ¿Quieres ir? Vamos, vamos Fila que te matáis corriendo A la derecha Ahí está ¿Dónde está ahí? No, pero ¿dónde está ahí? No, pero ¿dónde está ahí? No estamos juntos Atrás tuyo, atrás tuyo Está ahí en medio boleta Dale que no es con nosotros No se escucha como tú Está pegado en la pareja, viste No lo vamos a conseguir de frente Dale, vamos, vamos, vamos No sé qué arma es esa Parece una de las pollitas Qué duro no se escucha Dale vamos juntos juntos Está aquí de frente Que fue viste? Veni veni, dobleto. Tengo un zombie atrás. Gracias, no está el hueco de la pared. Aquí está. Mata el zombie. Te está yendo. No sé, está escapando. Va a armar tu hueco de la pared este idiota. ¿Vale para acá? Dale te veo, te veo. Maldito de eso, está acá escapando. Le tuvimos que haber dado durísimo. Si vi un zombie va a ir para allá fue. Mare de hacerse otro zombie, puta madre. Vamos. Vamos. ¿Qué crees? ¿Se habrá metido en una casa? Yo creo que se metieron en una de las casas, viste. El zombie pegó ahí a la reja, mira. ¿Dónde crees que está? Viene para acá. Mardita sea con este marfario. Va con vos. Dale te cubro. Marico le tuvimos que haber dado, te lo prometo que le tuvimos que haber dado. Maldita sea con este marfario. No, 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 no. ¿Dónde está? No sé. Ya lo vi, ya lo vi. Está una mata atrás. ¿En cuál? Estoy corriendo. No te veo. Me estoy perdido. Sí, marico, no te vi. Estaba atrás de nosotros. ¿Atrás de nosotros? Sí. Sí. Como si fuera para la ciudad. No te veo, papi. Sigo, sigo. Yo estoy corriendo. ¿Lo viste? Sí. ¡Le di peleo! ¡Túmbelo! 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 ¡Buena! El zombie atrás, zombie atrás, zombie atrás. Déjame finalizarlo. Malditos zombies. Muerto. ¿Está muerto? Sí, muerto, muerto. Continuamos. Nel, tipo, no tenía arma buena porque me dio ni si que me bajó una barrita. Pero, viste aquí, viene zombie, viene zombie. No lo utilizo todavía. ¿Puedo matarlo? ¡Madre! ¿Por qué viene tanto zombie? ¡Pila, pila, pila, pila! ¡Chete para atrás, chete para atrás! ¡Malditos zombies! Muerto. No me cae, le. Va por hoy, va por hoy. ¡Ay, ay, ay, ay! Quedó una bala. Ahora vamos, estamos a punto de arma. Y madre. Me suelo poder con la Blaze. Estoy cortado, tengo dos cortadas y tengo la sangre en amarillo. Marico, iba. Oye, te ayudo, te ayudo, te ayudo. Aléjate los zombies. Dale, aléjate, aléjate, aléjate. Te falta uno. ¡Tengo la sangre en rojo! ¡Puriste, puriste! Tengo otro zombie, cuidado. Tengo otro zombie. Tengo otro zombie. Tengo otro zombie. ¿Pero hasta cuándo vienen marditos zombies, loco? ¡Alejandro, alejandro, pila, alejandro, pila! ¡Marditos zombies, loco! Mardito. ¡Me vas a matar! Mardito, ¡sí! ¡Mardito, sí! Oye, 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 oye. ¡Estoy matando aquí! Lo de la sangre en el rojo. ¡Mardito! El zombie no se muere. ¡Mátalo! ¡No se muere este mardito! ¡Ahí está! ¡Agárralo, por favor! ¡Mardito zombie! ¡Ya, papi! ¡Wá, papi! ¡Agárralo, por favor! ¡Ya, ya! ¡Mardito, llito! maldición es demasiado ya al fin me muero me morí te moriste pero me voy a tumbar cubrime voy voy te ayudo curarte te ayudo curarte vení me voy a tumbar porque tengo la sangre titelando me voy a ir allá te ayudo curarte te ayude está ahí gente ya no tienes más cortadas no tengo cortadas pero quédate quieto yo voy a revisar el tipo ya no viene más porque ya me cubrime porque después me vas a perder golpear las cosas al tipo y después nos looteamos aquí está el tipo el tipo no sé qué arma tenía pero no era buena marico lo partimos en 500 oye yo le di pero yo me había que hacer balas papi tiene full comida vení para acá si queréis vení para que coméis no me estoy enviando ya me se me está poniendo la pantalla negra se me está poniendo la pantalla negra me pagaré el aviso nocturno porque no se mueve ya ya pueden hablar si quieren ya estamos un poco más en salvo el se ve todo un blanco y negro o una película de los años 1200 oye este tiene la casa 74 con razón